La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pues todos estamos bien contentos con el Congreso, nos gustó mucho, ya teníamos ganas de venir para acá, esperemos que muy pronto volvamos a venir porque lo que no se nos quedó es tratar de venir a filmarlo para aprenderlo mejor. Y además, más que nada, lo más importante para mí en este caso es lo que uno aprende de la gente, es muy cálida, es muy amable, se entrega mucho a la gente que viene de fuera, que viene a visitar, es muy cálida. ¡Gracias! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Gracias!